En el último video de Fallout 4 les hablaba sobre un problema, sobre un bug que existía específicamente en las consolas Xbox Series, donde independientemente de que cambiáramos el modo gráfico que nos ofrecían varios, siempre funcionaba solamente en uno, es decir, el modo rendimiento. Mientras que curiosamente por la PlayStation 5, ahí sí teníamos los diferentes modos que nos había especificado Bethesda en las notas del parche, modo 4K60, modo 4K30, modo 4K40 o 1440p60. Entonces, como les repito, al Xbox no tener estas mismas opciones de configuraciones que la PlayStation 5, no solamente yo, sino por ejemplo algunos otros analistas, sobre todo por ejemplo de Digital Foundry, consideraban esto como un bug. Pues bien, curiosamente después de todos estos comentarios, Bethesda ha salido a decir que esto se trata de una equivocación y que específicamente en las series X, todos los modos gráficos apuntan a un 4K60, siendo el modo rendimiento el más agresivo en la resolución dinámica. Lo cual cada quien podrá creer lo que dice Bethesda, pero me parece curiosamente de que las notas del parche de esta actualización Next Gen con estos modos gráficos nos hayan dicho una cosa, y que ahora resulte de que supuestamente, específicamente para las series X, tenían pensada otra completamente diferente. Debido a todo esto, he hecho unas cuantas pruebas, unas cuantas comparaciones, para que ustedes puedan ver las diferencias entre estos modos gráficos. Así que empezando por la Xbox Series X, donde a la izquierda tenemos el modo calidad y a la derecha el modo rendimiento, en esta primera comparación prácticamente no podemos encontrar ninguna diferencia, ni de resolución, ni de ajustes gráficos. Pareciera que hay algunos cambios, pero es más que nada porque el juego es dinámico, es decir que a lo mejor se mueve un poco la hierba, se mueve un poco el agua. Eso es lo que tal vez se nota un poco diferente, pero en términos generales no hay diferencias gráficas, no hay diferencias de resolución, es prácticamente lo mismo. Por lo que en teoría, independientemente de que seleccionemos ya sea el modo calidad o el modo rendimiento, estaríamos viendo la imagen con la misma calidad, la misma resolución, el mismo nivel de detalle, los mismos gráficos. Les repito, pareciera no haber ninguna diferencia, por lo menos no, hasta que vemos una comparación en las conversaciones, donde aquí sí definitivamente se puede notar una diferencia de resolución, de detalle, donde el modo calidad se nota con un poquito más de detalle, por ejemplo en las arrugas, en la barba o en la definición en general. El modo rendimiento sí se nota con una ligera pérdida de definición, se nota un poquito más borroso, y esto parece ser debido a una disminución en la resolución reescalada del modo rendimiento. Probablemente el modo calidad esté apuntando a un 4K nativo, por lo menos en las conversaciones, mientras que el modo rendimiento esté reescalando entre un 1440p y un 4K. Pero porque específicamente en las conversaciones, los FPS en el modo calidad se ven disminuidos, y que en este caso rondan más o menos los 46-47 FPS, aunque me parece que puede variar dependiendo la zona en la que nos encontremos. Es decir, que en este momento el juego entra como en un modo 30 FPS desbloqueados. Curioso porque, fuera de estas conversaciones, el juego normalmente funciona a 60, tanto en el modo calidad como en el modo rendimiento, independientemente de que cambiamos el modo gráfico. Y precisamente porque el juego mantiene sus 60 FPS en ambos modos, es que previamente no notábamos una diferencia en las comparaciones. Solamente cuando el juego disminuye los FPS es cuando tiene un incremento de resolución, y es específicamente en las conversaciones. Una vez dicho esto, si ahora pasamos a hacer una comparación en la PlayStation 5, entre su modo calidad a la izquierda y el modo rendimiento a la derecha, a nivel de resolución no parece haber una diferencia, por lo menos en esta primera comparación. Sin embargo, lo que sí podemos notar curiosamente, es específicamente una diferencia gráfica en la distancia de renderizado, donde el modo calidad implementa más objetos a la distancia, mientras que el modo rendimiento los reduce. Aquí en la PlayStation 5, entre estos dos modos gráficos, sí podemos encontrar una ligera diferencia. Tampoco es tan significativa, pero que curiosamente, si ahora vamos a hacer una comparación entre la PlayStation 5 y la Xbox Series X, en su modo calidad, vamos a encontrar la misma diferencia de distancia de renderizado, donde en la PlayStation 5 podemos notar un poco más de objetos a la distancia, mientras que en la Series X podemos notar que se reducen justamente como el modo rendimiento de la PlayStation 5. Donde bueno, en esta otra comparación, si hacemos un acercamiento, por ejemplo, a este letrero del fondo, podremos notar una ligera diferencia por parte de la PlayStation 5, que se nota un poco más claro, más definido, mientras que la Series X disminuye un poco la resolución, porque en el caso de la PlayStation 5 estamos hablando de un 4K 30 con los ajustes máximos, mientras que en la Series X estamos hablando de un 4K 60 con gráficos disminuidos. De ahí que nos encontremos esta diferencia, ligera diferencia en cuanto a resolución, siendo que el modo calidad de la PlayStation 5 sí nos ofrece más ese 4K nativo, mientras que la Series X nos ofrece un 4K reescalado dinámico. Ahora bien, estuve haciendo algunas otras pruebas, en este caso en la PlayStation 5, entre el modo calidad y el modo rendimiento, en esta zona justamente para ver más clara la diferencia de distancia de renderizado, y como puede ver, por ejemplo, en el modo rendimiento, más o menos como por esta zona, se desaparecen ciertos objetos, mientras que en el modo calidad se alcanza a notar un poco más la hierba. Que incluso también parece que en algunos árboles hay una ligera diferencia a nivel de detalle, a nivel de renderizado. Donde bueno, si ahora hacemos una comparación también en esta misma zona, pero en la Series X, aquí por ejemplo no se podemos encontrar esa diferencia entre la distancia de renderizado, es prácticamente la misma calidad de imagen. Y si no tienen por ahí alguna diferencia, sería principalmente en las sombras y en la hierba que constantemente se está moviendo, pero fuera de eso no hay ninguna diferencia gráfica. Ahora bien, que si pasamos a hacer una comparación en la Xbox Series S, donde ni siquiera se nos dan especificaciones, pasará prácticamente lo mismo que en la Series X. Es decir, que una vez jugando no nos encontraremos con ninguna diferencia gráfica. Aquí tal vez se puede notar como que una ligera diferencia, pero es por la posición de las sombras. Sin embargo, pasando ya a lo que son las conversaciones, aquí sí podemos notar de nuevo una diferencia, donde el modo calidad se nota más claramente, pero también podemos notar una disminución en los FPS, mientras que el modo rendimiento manteniéndose a 60, pues disminuye ciertos detalles y se ve un poquito más borroso. Ahora bien, en el video anterior muchos me mencionaban de que supuestamente entre el modo calidad y el modo rendimiento en la Series X había una diferencia de FPS, donde eran más inestables en el modo calidad. Pues bien, haciendo una prueba, en las mismas circunstancias, donde a la izquierda está el modo calidad y a la derecha el modo rendimiento, nos encontramos prácticamente con los mismos FPS. El juego funciona a 60 en todo momento, con algunas ligeras caídas, algunos pequeños ligeros stutterings, pero no es como que, por ejemplo, el modo calidad sea mucho más inestable y el modo 60 sea mejor. Son prácticamente lo mismo. Y después de las comparaciones, queda claro que al cambiar entre estos dos modos no hay ninguna diferencia, ni en gráficos ni en FPS. Y que bueno, por último, haciendo una comparación de FPS en la PlayStation 5, pues aquí sí el modo calidad funciona a 30 FPS, mientras que el modo rendimiento funciona a 60. Y haciendo una prueba en la misma zona que la Xbox Series X, pareciera que es un poco más estable esta consola. Sin embargo, no se puede decir de forma concreta, porque como les mencionaba, el juego varía mucho. Depende de la hora del día, depende de la iluminación, las sombras y todas esas cosas puede estar afectando. Así que ténganla en cuenta. Lo que sí es cierto es que, sobre todo en el modo calidad de la PlayStation 5, se nota mucho más clara, mucho más definida la imagen, porque como se los mencionaba previamente, estamos hablando de un 4K mucho más nativo que el modo rendimiento de la PlayStation 5, o los modos que tenemos en la Xbox Series X. Así que personalmente me parece que aquí Bethesda lo que está poniendo es una excusa para decir que es que el juego así lo tenemos pensado para la Series X, pero que donde curiosamente en la PlayStation 5, pues sí tenemos todos los modos gráficos que nos habían especificado en el parche. Ahora bien, personalmente, yo prefiero siempre jugar en el modo 60. Así que, por ejemplo, si jugara en la Series X, no tendría ningún problema, pero es cierto de que la propia consola de Xbox no nos está ofreciendo esos modos gráficos de 4K 60, 4K 30, 4K 40 FPS, o incluso otro modo extra. No nos ofrece esas diferentes opciones. Y a pesar de que en las configuraciones de la consola como la Series X, o incluso en la Xbox Series S, tenemos la opción de cambiar en teoría entre diferentes modos gráficos, pues al final es prácticamente lo mismo. No hay ningún cambio. Y aclarando el video anterior, que al parecer muchos se lo tomaron a pecho, el video simplemente es informativo para que notaran esa diferencia que existe entre la Series X y la PlayStation 5, específicamente con este parche de actualización X-Gen para Fallout 4. El propósito del video no es que se peleen, y aunque tal vez el título de la miniatura o del video puede ser un poco sugestivo, es simplemente para llamar la atención. Al fin y al cabo, una vez ustedes vean el video, ahí se explica todo a detalle. No es como que estemos favoreciendo mucho a la PlayStation 5, o estemos favoreciendo mucho a la Xbox Series X, simplemente estamos diciendo lo que es. Pero ya si ustedes quieren creer ciegamente en una marca, en un producto, pues allá ustedes. Aquí en este canal, básicamente lo que hacemos es tratar de decir las cosas como son. Pero en fin, no me sorprendería que de repente en uno de estos días, sin avisarlos, sin nada, pum, de repente ya ahora sí la Series X tenga su modo 30, su modo 40 FPS. Pero bueno, si no así les interesa jugar el juego en Xbox, les recuerdo que se encuentra disponible en Game Pass, y si no tienen su suscripción, la pueden conseguir en eneva.com de forma mucho más barata. En la descripción les voy a estar dejando el link por si les interesa, y de esa forma estarían ahorrando, pero también estarían apoyando al canal. Pero bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse y pueden dejar su opinión en los comentarios. Así que gracias por ver, nos vemos a la próxima y adiós.